El senador Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque PJFPB en la Cámara Alta, arremetió una vez más contra los inmigrantes y generó fuertes críticas y debates. ¿Cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo inmigrantes pobres? La Argentina tiene que controlar. Hay una inmigración muy compleja y no hay ningún tipo de reciprocidad, dijo en un programa televisivo. El otro día estaba hablando con un médico, un tema interesante, complejo, porque uno corre el riesgo siempre de que le pongan la etiqueta. Y acá hay un pensamiento, yo creo que uno de los problemas argentinos es la cultura igualitaria. Y fundamentalmente un pensamiento que en los medios de comunicación es políticamente correcto. Siempre funciona el esquema de esa manera. Pero digo, hablando con un médico del Hospital de Badavia, me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse e intervenirse en distintos tipos de operaciones. Y no hay ningún tipo de reciprocidad. El colombiano sigue estudiando en la Argentina 35.000. Hay mil argentinos en Colombia que no tienen la posibilidad de estudiar porque la universidad es arancelada. Y además tienen que hacer un año en el interior de Colombia. En cualquier destino que los mande el Estado colombiano. Entonces, Chile pasa exactamente lo mismo. Si uno se enferma en Chile o tiene un accidente en la ruta, si no tiene la tarjeta... Bueno, pero el Parlasur va a resolver todo eso. No, no va a resolverlo. Este es un problema que tiene que resolver la Argentina. Yo no digo que tengamos una mentalidad abierta, una mentalidad que formó parte, digamos, de la cultura de los inmigrantes italianos, tus abuelos, mis padres... Acaba de hablar el vicepresidente de Bolivia, que es más bien ligeramente trotskista, y dijo que, bueno, aparte de que no van a pagar el laguinaldo, que pagar el laguinaldo significaría aumentar el desempleo en Bolivia. Me parece que eso, digamos, con la mentalidad bolivariana no encaja. Bueno, y el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, que no es, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90, con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Vuelvo a repetir, me parece que este tema requiere de un abordaje mucho más amplio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!